Y el Ministerio para la Educación Universitaria hizo el lanzamiento oficial de un programa de radio para el diálogo con la comunidad estudiantil. Nuestra compañera Melanie Moncada se encuentra en el lugar y nos ofrece más detalles. Así es, el día de hoy el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria estrena un nuevo espacio radial. Para conocer con qué objetivo, con qué frecuencia saldrá, qué temáticas abordará, quién mejor que el titular de la cartera de este despacho, Pedro Calzadilla, para que nos lo cometen. Sí, muy buenos días. Bueno, hoy estamos arrancando con una novedad. Vamos a abrir todos los martes de 7 a 8 un espacio aquí en la emisora Alba Ciudad 96.3 llamado Pueblo Universitario. Todos los martes nos vamos a dar una cita aquí con la conducción de Osli Hernández, la periodista Osli Hernández y mi persona. Vamos a conducir este programa sobre el tema universitario, nuestro pueblo universitario, lo que estamos haciendo en ese terreno, las tareas, las opiniones. Abrimos una compuerta, un canal para debatir, intercambiar con nuestro pueblo los asuntos que tienen que ver con nuestra universidad. Es una de las cosas que nos enseñó Chávez, comunicar, abrir los canales de comunicación con nuestro pueblo. Y además es parte de esta actividad del gobierno de calle, que es el gobierno en los sitios y también el gobierno ha abierto los comentarios, opiniones de nuestro pueblo. ¿Cómo podrán los estudiantes de la comunidad universitaria interactuar con ustedes y qué temáticas abordarán, por lo menos en principio, por lo menos el próximo martes si ya tienen planteado que se va a abordar? Sí, tenemos por las redes sociales, comunicación con este programa, asterisco MPP, arroba, arroba, perdón, arroba, MPP, EU, que es nuestro Twitter del Ministerio de Educación Universitaria, a través de, y por los teléfonos, 0212, 562, 7949. 7, 949, que vamos allí por esa vía, vamos a tener comunicación con los usuarios y usuarias de este programa, así que los invitamos a que se conecten con Alba Ciudad 96.3 todos los martes, de 7 a 8. ¿Qué expectativas tienen con este nuevo espacio? Mira, tenemos la convicción, la certeza de que va a ser un espacio que va a convocar, a suscitar el interés del pueblo universitario, primero que nada, nuestras comunidades universitarias, sensibles sobre los programas nacionales, los retos que tenemos, el tema eléctrico, la convivencia y la paz, todo eso es construcción, que las universidades tienen que ser trincheras para esa batalla que vamos dando por la convivencia y la paz. Y creo que vamos a convocar el interés de miles y miles de venezolanos que les interesa el tema universitario, que viven en las universidades, que viven de palpitar universitarios, y que irremediablemente y entusiastamente van a seguir este programa, yo estoy convencido. Bien, escuchaban ustedes las palabras del titular de la cartera para la educación universitaria, Pedro Calzadilla, en torno al lanzamiento de este nuevo espacio radial que usted podrá sintonizar todos los martes de 7 a 8 de la mañana por el dial 96.3 FM Alba Ciudad. Es la información y con ella retornamos.